Bien, disculpas por haberles pasado con poco tiempo el enlace, pero me habilitó Iris y me hice el favor de enviarles. Bien, hoy vamos a hablar referente a lo que es patología de mama. Bueno, entonces, mientras va ingresando alguno de los compañeros más, voy a listar el tema y quería preguntarle si se logra ver también mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Bien, el tema que tenemos es este, de frente a lo que es mama. Hoy vamos a hablar algunas generalidades para repasar un poco lo que es la anatomía. Entonces, hay un adagio importante que indica que es conocer bien para no confundir. Es muy importante. Esta mamá está siguiendo, pues el niño prácticamente trata de obtener su alimento. ¿No ve? La anatomía es importante de la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque realizamos procedimientos quirúrgicos en esa zona. Entonces, es necesario conocer bastante bien referente a lo que es la glándula mamaria. Allá realizamos radiaciones terapéuticas, aquellos procesos tumorales que puedan existir. Y en algunos que exista una recurrencia de algún tipo de tumor. De igual manera, se pasaremos anatómicamente y ver los diferentes procedimientos quirúrgicos a los cuales vamos a someterlos. Referente a lo que hemos estudiado ya en embriología, vemos que toda esa temporada, esta parte, es lo que ya ustedes han pasado. Embriología ya han llevado. O sea, son los pilares que la parte de nuestra facultad de medicina nos ha llevado. Formado, ¿no? Tanto con las diferentes materias que son prácticamente la base fundamental. Antes era la parte, digamos, de ver nuestros pilares fundamentales, como sea embriología, anatomía, fisiología. Entonces, han conllevado a que nosotros hoy en día podamos hablar referente de la parte clínica, que es lo más importante, más bonito que nos tiene, ¿no? La parte final, donde ustedes van a terminar para ser colegas y van a atender a sus pacientes. Y en ese entendido, cuando vienen a las clases prácticas, lo más importante es que empiecen a tener la relación médico-paciente. Esta primera parte que tengo yo es la que vamos a hablar referente a estos aspectos de la anatomía. Simplemente un repaso, ¿no? ¿Se escucha mi voz? ¿La imagen está bien? ¿Se ve bien, no? No hay ningún problema. ¿El audio está bien todo? Bien, continuaremos entonces. Referente a la embriología, tenemos lo que llamamos la línea de la leche. Esta línea de la leche es el lugar donde vamos a revisar a nuestros pacientes. Es una porción engrosada del tejido ectodérmico y va extendida del pubis a la axila. Tal es el hecho, hoy en día, cuando ustedes revisan a una paciente al hacer su examen físico, van a revisar, por eso algunas tienen y dicen, tienen una tumoración mucho más agrandada en algún lugar de esta línea de la leche. En estos días, por ejemplo, tuvimos una sorpresa, una paciente que tenía una tumoración en la axila. Y bueno, ella había sido operada anteriormente de niña, pensé, sí, nacida de la axila, pero no sabíamos cuál la causa. Dijeron que era un absceso que tuvo. Y le hicimos tomografía, le hicimos todo. Y al final tuvimos que entrar a hacerle una exploración de la axila. Esta exploración axilar que entramos, pensamos que era una masa tumoral y la sorpresa era que era una glándula supernumeraria en la axila. Y es ahí viene entonces lo que tenemos, la línea de la leche, que se extiende del pubis a la axila. Es el lugar que vamos a revisar normalmente. En lo que viene de la anatomía, hablamos al final del primer trimestre, que existe una atrofia, se atrofia esa línea de la leche, de la axila al pubis, se va atrofiando. Excepto lo que queda es el primorio del pezón, en la parte del pezón, lo que tenemos, la parte más durita, que se conoce como el primorio del pezón. Y posteriormente viene la glándula mamaria que viene de la dermis. Y los conductos son generados generalmente a través del pezón, que es el resumen de lo que es la embriología. Y en la anatomía, anatómicamente vemos que la glándula mamaria está en la parte torácica anterior. Y está localizada entre la segunda, tercera costilla, hasta la sexta, séptima costilla, en la parte superior e inferior. Y en las laterales vemos que es la línea axilar media. Aquí tenemos la línea axilar media y el borde prácticamente a nivel del esternón. Entonces, pero aquí se dirige como si fuera una cola al hueco axilar. Entonces, esa es la situación anatómica de la glándula mamaria. Cuando nosotros hacemos una cirugía de la glándula mamaria, tenemos que ver esos puntos de referencia que estamos indicando, tanto en la parte superior e inferior, en la parte externa y en la parte interna, para tratar de vaciar todo en caso de algún tipo de neoplasia. La mama normal, el peso, bueno, hoy con la cirugía plástica podemos decir que es diferente, ¿no? Pero generalmente lo que se dice es que puede variar, oscilar entre 30 a 500 gramos. Esa es, o sea, una variación bastante grande. Hay quienes no tienen prácticamente glándulas mamarias, pero con la cirugía plástica prácticamente las condiciona normalmente. El hábito corporal, hablamos como un factor importante en el tamaño y la densidad de la mama. Que la mama es uno de los mayores depostos de grasa, igual que los glúteos. Entonces, vemos que la glándula mamaria tiene bastante cantidad de tejido adiposo. En su anatomía, aquí tenemos una glándula mamaria, prácticamente está cubierto por piel, y esta piel es bastante delgada, 0H3 milímetros. Por eso, cuando nosotros hacemos una cirugía de la mama, prácticamente hacemos un recorte de todo lo que es la piel de la glándula mamaria y dejamos casi a medio centímetro, descuenta, en 0,8 a 3 milímetros de grosor. Y vamos a llevar adelante, dejamos prácticamente solo la piel, casi a medio centímetro, lo que se ve. Después tenemos la areola y el pezón. Este engrosamiento epidérmico discoidal se conoce con el nombre de areola, ¿no? Y es donde van a desembocar los conductos ricos en melanina. Y tiene esto bastante inervación sensitiva. Por eso es lo que condiciona ese reflejo cuando el niño está succionando a la mamá, ¿no? Y tenemos los tubérculos de Morgagny o Montgomery, como dicen algunos libros, entre un número de 15 a 20. Y también hay que existen glándulas sebáceas. Entonces, eso sería la cubierta cutánea de lo que es la glándula mamaria. Y en la parte interna, en la parte que vamos a ver hacia la parte interna, es la parte de la glándula mamaria, dénse cuenta que está prácticamente cubierta de tejido adiposo por detrás y en la parte anterior. Existe aquí un desdoblamiento. Se desdobla prácticamente la poneurosis superficial. Una vez que se ha desdoblado esta poneurosis superficial acá, ahí va a alojar a la glándula mamaria. Y esta glándula mamaria tiene los elementos de sostén. Están sujetando, ¿no ve? Los ligamentos de Cooper. Son aquellos que van a poner prácticamente en forma tensa la glándula mamaria. Tal es el hecho que muchas mamás, muchas señores, no quieren dar de lactar porque dicen, se les va a caer. Claro, estos ligamentos van a ceder un poco y la glándula mamaria va a descender. Por esa razón es lo que a veces se niegan la lactancia. Pero es muy importante inducir a la lactancia materna para evitar ciertos tipos de patología. Y después tenemos el espacio retromamario. Por detrás de la mama tenemos esta parte que es bastante de un tejido adiposo. Y tenemos la poneurosis profunda que está en la parte superior, por encima de los pectorales. Entonces, esta sería la parte interna del soporte conjuntivo de la glándula mamaria. Habíamos hablado de la parte externa de la anatomía de la cubierta anatómica. Habíamos hablado de la parte del soporte conjuntivo que tenemos de la mama. Y su unidad anatómica. En este caso, el lobulígago mamario con unidad constitucional. Si hablamos del hígado, hablamos del hepatocito. Entonces, cada órgano tiene una unidad constitucional. Y en ese sentido hablamos del lobulígago mamario. Este lobulígago mamario va a formar, digamos, en este sentido, de los conductos. Los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos son conductos que llevan la leche, ¿no ve? Y van a terminar en el seno galactóforo. En el seno galactóforo, ¿no ve? Pero ahí tenemos los conductos secundarios. Aquí existen conductos secundarios y los conductos terciarios, inclusive. A nivel de los asinos terminales encontramos este sentido. Todo sería conocido como la unidad constitucional a nivel de lo que es la glándula mamaria. Está formada por el conducto galactóforo, el seno galactóforo. O sea, donde almacena prácticamente la leche los conductos secundarios y los conductos terciarios y los asinos terminales. Entonces, eso llamamos como unidad constitucional a nivel de lo que es la glándula mamaria. De frente a lo que cubre prácticamente el relleno de la mamá, tenemos como en esta imagen cortada, tenemos bastante cantidad de tejido graso, tejido adiposo. Y eso va a separar lo que es la mamá de los planos tanto pectorales. Dentro de la mamá, dentro de la mamá existen los lobulillos entre sí, que van a separar cada uno de los lobulillos. Y ahí está el tejido adiposo. El tejido adiposo es el que va a separar prácticamente todos estos conductillos. Dentro de la irrigación, dentro de la irrigación de la anatomía de la mamá, tenemos la irrigación arterial. Y tenemos dos aspectos que podemos hablar. Uno de la aorta descendente, procede de la aorta descendente. Y la otra es una red anastomótica que va juntándose, haciendo como una verdadera anastomosis. Es un plexo circular y a nivel de la parte, un plexo profundo. O sea, hay un plexo circular. Y generalmente podemos decir, de las que van a descender las arterias, tenemos las intercostales. Las intercostales posteriores con sus amas anteriores. La mamaria interna que va en la parte interna. Y tenemos la mamaria externa. Entonces, son las tres arterias importantes referente a lo que es la irrigación arterial. Y juntamente vamos a ver un plexo circular superficial y un plexo profundo, ¿no ve? Y el sistema venoso va a seguir un trayecto inverso, sigue como la arteria. Y está constituido por vasos transversos en el 95% a través de los vasos perforantes y desembocan en la vena torácica interna. Entonces, ¿dónde va a desembocar? En la vena torácica interna. Y hay otras que van a ser, ese riesgo venoso superficial. O sea, la parte superficial, ¿cómo va a desembocar? Hacia la vena torácica interna. De igual manera, van a ir por la parte supraestrenal, que van a desembocar en venas superficiales, en la parte baja del cuello, donde podemos encontrar algún tipo de tumoración. Por eso, el sistema venoso es muy importante también conocerlo. Generalmente, pero el 95% a través de los vasos perforantes van a ir a la vena torácica interna. Y los demás pueden ir por la parte superior del cuello. El sistema profundo, venoso profundo, son ramos perforantes de la torácica interna que van a desembocar igual. Existe un sistema profundo. La vena axilar tributaria, el drenaje directo. Todo eso hace una red capilar que puede llevar metástasis tanto al pulmón, a las partes óseas. Por eso vemos que el sistema venoso es el que nos va a distribuir prácticamente esta comunicación para las metástasis. Por eso existe una red capilar pulmonar y una comunicación a las vértebras, venas vertebrales, que pueden llevarnos a dar un tipo de metástasis óseas. Ahí viene lo importante. Y esto yo creo que tienen que conocerlo siempre. Porque cuando a una paciente revisen y encuentran un nodulito en la axila, pensemos que viene de la glándula mamaria. Algún problema. Porque el drenaje, vean ustedes, que esos son ganglios que van a desembocar a nivel de la axila. Y se conoce como el nivel 1. Ven es de la mamaria interna, de la escapularidad. Todas van a ir casi en un gran porcentaje. El nivel 2 estaría aquí abajo, debajo del pectoral menor. Aquí tenemos los dos pectorals. Y debajo del pectoral menor tenemos el nivel 2. Y a nivel 3, a nivel del ángulo costoclavicular. Aquí tenemos el nivel 3. Entonces, si nosotros queremos evaluar la patología tumoral de la paciente, tenemos que ver glándulas, o sea, ganglios del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Para definir hasta dónde ha podido llegar. El plexo profundo va a ir teniendo igual por dos vías. A los ganglios interpectorales o al fumar sin tenos. Hay otras vías anastomóticas también que van a drenar la mamá a la otra mamá. Van a dar a los ganglios al mediastino. Entonces, son otras vías que van a ir drenando. Esto es lo importante de lo que habíamos hablado. El nivel 1 va a drenar a la axila. Y dénse cuenta acá, entre el 75 al 97% del drenaje linfático de la glándula mamaria va a ir a la axila. Entonces, si nosotros tenemos cubierta la axila, retiramos bastante gran cantidad de ganglios a nivel de lo que es la axila, el nivel 1, prácticamente tenemos evaluada la glándula mamaria en un 75 al 97%. Lo que quiere decir, ¿se traduce en qué? En que debemos hacer una revisión clínica de la glándula mamaria y de la axila. Tenemos que saber palpar. Nos han enseñado en semiología las cuatro maniobras básicas, ¿no ves? La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En este caso emplearemos la inspección, inspeccionaremos y palparemos, porque tenemos que palpar y tratar de palpar para sentir algo. Entonces, aquí tenemos la axila, es un lugar que debemos palpar en busca de ganglios que podrían recibir algún tipo de tumores que llegarían 75 hasta el 97%. La otra, que vemos a nivel de la parte torácica interna, del 3 a 25% van a ir un porcentaje bajo al conducto torácico, ganglios, linfáticos, cervicales, o sea, hacia arriba y hacia acá. Entonces, el porcentaje es bajísimo, más viene a nivel de la axila. Tal ser hecho lo que les contaba, de esa paciente que llega, tiene 40, es una etapa ya en la menopausa, o sea, la paciente llega al hospital con una masa tumoral en la axila y que le molesta y que le está comprimiendo los nervios. Aquí sabemos que existe un plexo, ¿no? Un plexo nervioso que va a conducir con algún tipo de dolores, parestesias, todo. La paciente en sus extremidades, no poderse algún tipo de actividad por compresión. Y esa compresión se traducía en el dolor que le condicionaba esto, pero había llevado toda su vida. Prácticamente tenía sus cuarenta y tantos años, cuarenta y ocho años, parece que tenía la paciente, y estaba con una molestia. Hicimos los estudios correspondientes, no pensaban. Al inicio pensaban si había algún problema de algún absceso, algo por ahí, un quiste sebáceo, porque hay cebo, todo eso. Pero había recibido antibióticos en diferentes lugares, entonces lo que nos tocó a nosotros fue pedirle una tomografía y delimitar un tumor a nivel de lo que es la axila. E hicimos una exploración de la axila. Al explorar la axila, llegamos hasta la parte de liberar, digamos, el plexo, todo el plexo a nivel de la axila, plexo axilar, y sacamos y enviamos a analizar a la patología y el general hospital nos dice que es una glándula mamaria, es súper numerada. Entonces, es muy importante, por eso hablábamos de que decían, la línea de la leche parte de la axila y va a seguir hasta el pubis, ¿no ven? Estos linfáticos tienen su importancia, porque vamos a ver si puede existir algún tipo de metástasis. Entonces, este drenaje linfático puede ir por vía centrífuga del centro, puede ir hacia afuera, donde estamos viendo los ganglios a nivel de la axila, a los niveles, a los otros niveles que habíamos indicado, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, tenemos que ir evaluando este tipo de pacientes. ¿Qué hacemos? Vamos a ver el plexo subaerular, porque de ahí parten los conductos galactóforos, ahí a las benzaferentes y los grupos ganglionares. Entonces, ahí viene una vía en la cual del centro está fugando hacia afuera. Y ahí existe, de igual manera, ganglios a nivel de otras, de la fosa supraca, por encima del cuello, en la fosa supraca, por encima de la clavícula, ¿no ven? Entonces, podemos observar otro tipo, pero eso es menor cantidad. Y tenemos el plexo. Y en este plexo, cuando nosotros hacemos cirugías, entonces tenemos que tratar de evitar que se puedan lesionar algún tipo de nervio. En este tenemos, son nervios motores, nervios motoros, el motor y el sensitivo. Las raíces motores son las que le van a dar el movimiento. Y eso hoy en día, por ejemplo, cuando hay lesión a nivel de la columna, si hay una lesión motora de una raíz nerviosa, tiene que ser intervenido. Cuando es sensitivo, a veces intentamos siempre de hacer un tratamiento médico, ya no quirúrgico. Pero si es motor, pues va a quedar con una secuela, por eso. Entonces, cuando existe una lesión de un nervio motor, en este caso, una raíz, como está indicado, C5, C7, del nervio torácico largo, podría darnos lesión de este músculo del sesatomero y dejarnos con una escapulada alada. Entonces, está dejándonos una secuela, porque hay una lesión del nervio motor. Otra, la lesión tóraco-dorsal, igual, es un nervio motor, ¿me entienden? Que va a inervar el dorsal ancho, en la parte del dorsal ancho. Y nosotros podemos lesionar de igual manera el dorsal ancho. Los nervios pectorales, ¿y qué va a darnos? Va a darnos flacidez y atrofia del pectoral. A veces, cuando hacen, digamos, una operación, una cirugía del túnel carpeano, por sí, y lesionan algunas raíces, en el sentido... He visto algunos pacientes que quedan con la mano prácticamente plana, como si fuera del mono, plana, sin la región tenar, hipotenar, porque hay lesión de algunos nervios, ¿no? De algunas raíces nervios. Y en este caso, tenemos que evitar la flacidez y la atrofia de estos músculos. O sea, tenemos que evitar lesionar. Y todos estamos yendo a nivel de lo que es el plexo brachial. Y los nervios intercostohumerales, que nos va a dar un dolor crónico permanente, hay un plexo que nos puede dar este tipo de... Una escápula alada, una flacidez atrofia, o un síndrome de un dolor crónico que puede presentar. Entonces, eso es lo que va bien. Y el patólogo nos va a indicar el diagnóstico, diríamos, de lo que se envía a su estudio. Tenemos lo que debe hablar siempre de un componente epitelial, porque ahí están formados los lobulillos, ¿no? Los lobulillos y van a poner como un patrón... Hay un componente epitelial y un componente estromal, que es tejido fibroso denso. Esas dos cosas son las que prácticamente trata de ver. Un componente epitelial, un componente estromal, y los lobulillos van a estar sobre la membrana basal, que hablamos, una capa discontinua de células miopiteliales. Entonces, ahí tenemos todo el conjunto. Los patólogos nos hablan de un componente epitelial, de un componente estromal y del lobulillo. Y el lobulillo nos va a hablar de frente a lo que es la membrana basal con las células miopiteliales como están formadas. De aquí sale todo lo que puede ser la patología referente a los problemas que podría conllevar este tipo de lesiones en la mano. Dentro de la revisión clínica tenemos, nosotros nos han enseñado que para todo en semiología tenemos que hacer una historia clínica. Y cuando la paciente acude a consulta, tenemos que realizar una historia clínica. Esta historia clínica la vamos a realizar en forma detallada. Y si viene por una patología mamaria, debemos hacer énfasis en ciertos aspectos fundamentales. Primeramente, dentro de los datos personales, es importante no olvidar la edad, ¿no ve? Si es muy joven, o sea, cuando está en la etapa, digamos, intermedia en lo que es la edad en la que viene a ser etapa de la vida sexual activa. Antes de esa, de la pubertad, y posteriormente en la menopausia. Entonces, es muy importante porque la patología puede presentarse en cualquier estado. Por eso, la edad es importante. De frente a la anamnesis, uno tiene que preguntar, hacer prácticamente en la anamnesis, que es algo que debe orientarnos a un diagnóstico, debemos ir a preguntar a nuestro paciente, a nuestra paciente, ¿desde cuándo? ¿Qué molestias empieza a tener? Siempre tener un punto de partida. El inicio de la sintomatoria. ¿Hasta cuándo estaba sanita? ¿Desde cuándo? Entonces, ya nos indica la fecha en la cual tiene el inicio del problema. Y puede decir un dolor que presenta dolor. Entonces, ¿desde cuándo el dolor? Y todos los antecedentes del dolor, el tipo del dolor, la intensidad, la localización, y la evolución del dolor. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? A veces, algunos, este dolor se conlleva con una secreción por el pezón y está empezando a secretar por el pezón algún tipo de líquido. Está secretando por el pezón. Entonces, esta secreción por el pezón es la que nos puede orientar hacia algún tipo de patología. De igual manera, podemos encontrar juntamente que este dolor ha condicionado algún tipo de tumoraciones de consistencia. ¿Cuál es la consistencia de las tumoraciones? ¿Es de qué tamaño es la tumoración? ¿Cuándo le ha aparecido? ¿Cómo ha evolucionado esto? Entonces, ya vamos hablando de frente a algún tipo de tumor que pueda presentar. ¿No ven? Y si ven, pensamos, a veces decimos, hay que pensar mal para... Hay que pensar mal para llegar a un diagnóstico. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ver lo conveniente y decir, ¿habrá bajado de peso esta paciente? ¿Será una neoplasia? Entonces, nos va a llevar a todos esos datos. La edad del paciente, el tipo de anamnesis que nos presenta todo y la baja de peso en nuestro paciente. Es muy importante los antecedentes. Entonces, todos los... Todos tienen... Cualquier tipo de patología tiene antecedentes. En este caso, antecedentes gineco-obstétricos. Tenemos que añadir en nuestra historia clínica. Cuando la paciente es mujer, tiene que ir acompañada de antecedentes gineco-obstétricos. Y es muy importante saber la edad de la menarquia. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto la edad, cuanto más temprana, más normalmente la menarquia la primera menstruación viene alrededor de los 15 años, pero algunas niñas a los 10 años están teniendo ya su menstruación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aspecto hormonal es mucho más importante. Está teniendo bastante alteración hormonal. Normalmente a los 15 años debería tener, pero esta niña tuvo a los 10 años ya. Entonces, vemos que la cantidad de estrógenos debe ser bastante alta. O algunas pacientes su menopausia. La menopausia tiene 55 años y sigue menstruando. ¿Qué quiere decir? Que sus estrógenos siguen todavía funcionando. Esos ovales siguen funcionando. Entonces, son pacientes que pueden darnos algún tipo de patología tumoral porque sabemos que los tumores generalmente son trastornos hormonales. Las irregularidades. Nosotros vemos que las pacientes deben tener, digamos, cada 28 días o cada 30 días superiores a 5 días segulares. Pero a veces hay isregulares. Dicen, hay personas que no tienen sus periódicos durante 2, 3 meses inclusive. Entonces, llega el ginecólogo y empieza a colocarle hormonas para tratar de regularizar. 6 meses de tratamiento hormonal para regularizar. Pero esas irregularidades nos condicionan que la paciente tiene que tener trastornos hormonales. Generalmente, estrógenos bastante elevados. Esos estrógenos elevados son los que nos pueden dar algún tipo de alteración. Por eso, algunas mujeres usan estrógenos progesterona como anticonceptivos. Entonces, están alterando prácticamente todo ese aspecto hormonal que tienen. Y se ha visto que la cantidad de estrógenos aumenta y aumenta también la patología tumoral. De igual manera, tenemos que pedir antecedentes quirúrgicos. Antecedentes quirúrgicos si la paciente ya ha sido operada, si tenía, digamos, sansecreción por pezón o tenía algún tipo de tumor del ovario porque el ovario con las mamás van de la mano. Los dos son órganos que tienen alteraciones por trastornos hormonales. De igual manera, familiares. Tienes pacientes que tienen la mamá fallecida o la abuelita por cáncer de mama, por algún problema tumoral de mama. Entonces, sí existen alteraciones hormonales y eso es muy importante señalar dentro de los antecedentes. Entonces, en nuestra historia clínica, aparte de los datos personales, aparte de la análisis, es importantísimo ver los antecedentes. Posterior, veremos la revisión por sistemas. El sistema, en este caso, el sistema, si estás referido a la glándula mamaria. El examen físico, dentro del examen físico, aparte del examen físico general que tenemos que hacer, el examen físico desde la cabeza hasta los pies. En todos los pacientes tienen que hacer su examen físico. Y tenemos para el examen físico que es revisar también, en este caso, la glándula mamaria. Si la paciente viene por algún problema de mama, tenemos que hacer la revisión de la glándula mamaria. Y tenemos que inspeccionar. ¿Cómo se inspecciona? La paciente puede estar de pie, se le pide que levante los brazos o que ponga las manos en las caderas. ¿Para qué se hace este tipo de inspección? La paciente de frente se le pide que el dorso esté descubierto y empiece a hacer compresión. O sea, compresión. Se pone de pie y vamos a observar cómo están las glándulas mamarias. Posteriormente, se va a pedir que levante los brazos hacia arriba y que ponga las manos en las caderas para que exista cierto tipo de presión y veamos si existen algunas alteraciones. Estamos inspeccionando y de igual manera la palpación debemos hacerle a una paciente una paciente de pie. Se tiene que revisar la axila y se tiene que revisar la paciente en decúbito de osal. O sea, si nosotros vemos una paciente la tenemos que decir a ver de pie por favor y las revisamos. Vamos a ir a revisar la axila y después las revisaremos en decúbito de osal. Entonces, son dos maneras como debemos observar. Es como cuando viene un paciente que sospechamos una hernia, una hernia inguinal, una hernia abdominal. ¿Qué hacemos al paciente? Los revisamos de pie. Primeramente, siempre se devisa de pie y posteriormente se lo sube a la camilla para que se pueda revisar al paciente. Entonces, es muy importante en este caso en la paciente se le revise de pie. Y vemos en pie. ¿Qué vamos a observar? La paciente está frente a ustedes, la paciente está al frente y ustedes están observándola. Van a observar sus glándulas mamarias. Entonces, ¿qué vamos a observar? Si existe asimetría. Generalmente, existe asimetría en las mamas. Las mamas no son iguales, son diferentes. ¿No vean? Vamos a ver si existe algún tipo de abombamiento. ¿Está más abombado en algún lado o no existe abombamiento? Si existe alguna detracción se está detrayendo o si está el pezón se está retrayendo, se está invirtiendo, existe ulceración. Entonces, tenemos que observar la glándula mamaria. Derecha, izquierda. Revisamos, ¿no? su asimetría, su abombamiento, las detracciones cutáneas que puedan existir y la ulceración del pezón. Todo eso nos va a conllevar a una evaluación de nuestro paciente en la inspección. Posteriormente, le diremos que leve los brazos y estamos viendo que la mitad inferior, déjense cuenta, la mitad inferior de la glándula mamaria es la que vamos a poder observar si existe algún cambio. La glándula mamaria, vemos aquí, el pezón, estamos partiendo por la mitad y vamos a ver si existe algún cambio a nivel de esta mitad inferior porque está traccionando y algo, al traccionar esto, está traccionando algo en la parte interna. Tenemos ahí, tenemos elementos de sujeción que van a traccionar y vamos a poder observar de igual manera en la glándula mamaria. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, una paciente está de frente con los brazos caídos. Se le pide que eleve los brazos y ¿qué condición? Condiciona que esta mamá no tiene cambios. Miren, esta otra mamá tiene aquí una zona deprimida. Se ha deprimido esta zona. Entonces, algo en la parte interna está traccionando. O sea, eso es lo que vemos en la parte de lo que es la glándula mamaria y estamos observando aquí lo que es la depresión en este caso. De igual manera, se le pide a la señora, a la mujer, que ponga las manos en las caderas. Entonces, está haciendo compresión, está haciendo detracción los pectorales, tenemos pectoral mayor, pectoral menor. Entonces, esta contracción de los pectorales va a condicionar de igual manera si existe algún tipo de alteración a nivel de lo que es la glándula mamaria. Una vez que hemos hecho la revisión a la inspección de la glándula mamaria, tenemos que hacer una técnica de la palpación. Tenemos que ver cómo vamos a palpar. Entonces, existen formas para palpar y tenemos aquí una que dice radiar. Entonces, quiere decir del peso hacia la parte de la bicicleta. Dense cuenta, estamos palpando uno por uno, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, está palpándose y se llega a la axila y de igual se tiene que palpar. Estamos palpando los límites que nos han enseñado en la facultad. Segundo y tercera, espacio intercostal hasta el sexto, séptimo espacio intercostal. La línea del externo y la línea media clávica. Todo el espacio de lo que es la glándula mamaria y el hueco axilar a manera de cola. Entonces, eso es lo que debemos nosotros palpar en forma radial. De igual manera, podemos hacer en forma circular. Entonces, siempre de dentro hacia afuera vamos viendo vamos revisando en forma circular haciendo rotar y llegando hasta la axila. Esa es una técnica de palpación. Otra técnica de palpación podríamos hacer por franjas verticales. Podemos empezar por la axila y vamos bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, hay maneras, pero ¿qué es lo que buscamos en este aspecto de la palpación? Es no dejar ningún espacio sin palpar. Se tiene que palpar la glándula mamaria y se le pide a la mujer que ponga la mano debajo de la nuca. ¿Para qué? Para que haga tensión de compresión de los pectorales con lo que es la glándula mamaria y ahí vamos a poder prácticamente palpar. estamos aquí haciendo una palpación en la paciente en decúbito de sal. Entonces, tenemos los límites. Aquí tenemos el segundo, tercer espacio intercostal hasta el séptimo en la parte media del borde del esterno y en la parte de la línea media clavicular. Media axila, línea media axila hasta acá. Y aquí tenemos la clavícula. Entonces, son los lugares anatómicos. Cuando hacemos una cirugía, podemos hacer una cirugía en los anjos aquí en esta parte, pero debemos ir disecando prácticamente la piel hasta el borde de la clavícula. Hasta ahí disecamos. ¿Y qué grosor va a quedar la piel? Va a quedar medio centímetro porque sabemos que ese es el grosor. Medio centímetro tanto desde lo que es el borde externo del esterno hasta la línea media axilar que vamos a dar. Entonces, aquí tenemos el dorsalante. Todo esto tenemos que desecar y la piel se va desecando en ese sentido dejando un espesor de un medio centímetro. Cuando la paciente se visa en posición y cuando está de pie la paciente entonces tenemos que palpar la parte superior. La área por encima de la clavícula. La área por debajo de la clavícula. Adenopatías que pueden existir tanto. Entonces, estamos palpando. Aquí tenemos la clavícula. Áreas por encima de la clavícula o por debajo de la clavícula y en los cuellos. Tenemos que ver esa es la palpación. Hemos palpado la mitad superior de la glándula mamaria y vamos a palpar toda esta parte superior que se tiene. Estamos viendo cuando se pone de pie la paciente en posición guida. De igual manera cuando vamos a ir a palpar la axila entonces tenemos que palparla pero con la mano contralateral. O sea, con la otra mano para ponernos cómodos. En este caso la paciente por si está parada y tenemos la mano más derecha voy a palpar con la mano izquierda. O sea, la mano izquierda está palpando esa axila. Estoy haciendo hacer movimientos tanto en forma longitudina. Está extendiendo la mano, está llevando la mano hacia la nuca y yo estoy palpando para que haga compresión con los elementos que tiene en el hueco axilar. Entonces, el plexo, digo, y vamos a ver si no despierta dolor esa palpación. Entonces, voy a buscar lo que busco son nodulaciones, algún tipo de tumoraciones que puede existir. Entonces, estoy analizando, revisando a nuestro paciente. Esa es la parte clínica que tenemos que hacer con nuestro paciente. Revisar la axila, revisar la mano. Entonces, también podemos en la inspección tener anomalías sospechosas. Veo una glándula mamaria que está prácticamente como si fuera una piel de naranja, un rojo enrojecido, todas esas cosas. Ya nos orienta esto y decimos, por ahí tiene la tétrada de seres, calor, rubor, tumor y dolor. Le tocamos, está caliente. ¿No ve? Está roja. Le duele y un tumor que tiene. Entonces, probablemente será un absceso de mano. ¿No ve? Eso es lo que estamos observando. En algunos casos hay la detracción de la piel. Se ha entrado a la piel o el pezón se está perdiendo. Entonces, o hay ulceraciones. Entonces, ya eso nos va a orientar cuáles son las anomalías sospechosas de frente a nuestra exploración. Entonces, estamos viendo la inspección, la palpación. De frente al examen físico, cuando uno ya tiene revisada la paciente, tenemos ciertos datos que nos orientan en ese sentido, ¿no? Y sabemos nosotros. Dense cuenta. La paciente generalmente acude a veces al consultorio porque ella se ha encontrado un tumor. ¿Qué nosotros buscaríamos? Tratar de encontrar lo más antes posible. O sea, evitar esto, pero generalmente la mamá, la mujer, llega al consultorio cuando ya tiene se ha detectado. ¿Entienden? Entonces, eso es lo penoso, ¿no? Porque nosotros trataríamos de encontrar tumoraciones en etapa temprana, podemos curar a los pacientes. Cuando encontramos tumoraciones en etapa tardía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar su índice de supervivencia, que no las vamos a curar generalmente, ¿no? Entonces, eso es lo grave, eso es lo peor. Entonces, se trata de encontrar siempre en etapas más tempranas. Ahora, en esa detección, cuando se acude a consulta, que vemos que es un 70% de los pacientes, vemos que algunas de ellas vienen en etapa fértil. Si es la etapa fértil, esa ansiedad fértil, generalmente, va a ser benigna. O sea, vamos a tener más tranquilidad. Pero si la paciente ya llega a una etapa postmenopáusica, vemos que es un tumor maligno, casi en la mayoría. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tratar de encontrar. Nuestra pacientita, ¿por qué le pedimos esta tomografía en la axila? Porque estaba postmenopáusica, ya entró en esa etapa y recién estaba sintiendo sintomatología y sintomatología y salida a la mano, ¿me entienden? O sea, con trastornos por compresión del plexo, plexo brachial. Bien, lo que se tiene que hacer en esto, esta autodetección de la mujer, deberíamos que el médico mejore. con ese examen médico periódico, ¿me entienden? Periódico. Intentar que la mujer también se pesquise, digamos, se detecte a temprana y acudir inmediatamente al médico. Pero esto es lo que se trataría de incentivar que el médico tenga que encontrar algún tipo de alteración a nivel de la mama. ¿Cómo vamos a confirmar? Hay dos estudios que los vamos a citar permanentemente. Uno es la ecografía y otro es la mamografía. Ahora les pregunto, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ninguna es mejor, ninguna es peor. Todas las dos se complementan, ¿me entienden? Ahora, ¿a quién le voy a pedir ecografía? En las mujeres menores de 40 años. Mamografía será en las mayores de 40 años. Pero en aquellos espacios dudosos hay que pedir siempre las dos, ecografía y mamografía, porque nos van a ayudar bastante. Pero así podemos confirmar nuestro diagnóstico. ¿No ven? ¿Qué métodos tenemos para el diagnóstico de diagnóstico complementario? Entonces, a veces encontramos en una glándula mamaria, encontramos unos nódulos palpables. Están palpando, esta mamá la voy a dividir en cuatro cuadrantes, ¿no ven? Estos cuadrantes, estos son los externos y estos son los cuadrantes internos. Este cuadrante externo, estos externos, uno es superior y otro es inferior. Estos cuadrantes internos son uno superior y otro es inferior. Entonces, está delimitada esta glándula mamaria a través de unas líneas imaginarias que trazamos por el peso en la cual nos van a dividir en cuatro cuadrantes. ¿Dónde vamos a poder palpar algún tipo de tumor? Estamos palpando, pero hay otras que no las palpamos. Nos dicen, aquí tenemos y no la palpa, ¿me entienden? Entonces, esos ya son capaces tecnológicos. Entonces, vemos que las no palpables son radioquirugias que van a ser la biopsia, prácticamente van a buscar a nivel de lo que es este la tumoración, pero no estamos palpando. En vez de las palpables en las que tocamos, ¿qué podemos hacer? Podemos escisionar, hacerles un cortecito, un cortecito y sacar y hacer una biopsia por congelación. Ese momento, el patólogo nos tiene que hablar de la parte epitelial, de la parte estromal o de los lobulines y decir, se trata de tal tipo de tumor. ¿No ven? Eso nos dirá el patólogo con una escisión. O también podemos hacer incisión, hacemos una incisión, sacamos y mandamos para una después de estudio posterior o hacemos una punción. Generalmente las punciones pero hacemos en aquellos que tengan líquido. Si no tiene líquido es bien difícil que podamos obtener nada. Hacemos una punción a un tumor seco, aspiramos y aspiramos, no vamos a sacar nada. Entonces, la punción se hace cuando tiene algo líquido. Entonces, la manera como podemos tratar las lesiones palpables tenemos por escisión, incisión o por la punción que podamos ver. Y las que no palpamos a través de un medio radio quirúrgico. ¿Cómo puncionamos? Esa es una aguja común y corriente, una aguja de 20 cc, generalmente las con aguja verde y palpamos y se punciona. Entonces, hay dos maneras de puncionar. Punción, punción, aspiración con aguja gruesa. Ese sería uno, ¿no? Punción con aguja gruesa. Y el otro es lo que más hacemos frecuentemente. Punción con aguja fina. Punción, aspiración con aguja fina. Paf, es lo que normalmente es. ¿Y qué hace? Con la colibre 20, la normal, la aguja, es una jeringa que tenemos y se hace solamente en las lesiones palpables, las que palpamos. Las que no palpamos no podemos ser, tenemos que usar siempre este equipo, ¿no? El radio quirúrgico que vamos a ver posteriormente. Entonces, estas lesiones palpables nos van a dar, digamos, con esta punción una sensibilidad del 90% y una especificidad entre el 90 y 95%. Estamos llegando líquido, estamos palpando, hemos puncionado y es lo que normalmente se hace. Puncionamos las grandes y aspiramos y mandamos para la ancha. Entonces, puede haber con aguja gruesa y con aguja fina un par. ¿Cuáles son los estudios que vamos a hacer en ese sentido? Diagnósticos por imagen. Las imágenes que nos van a traducir nos van a indicar qué es lo que estaría pasando con esa glándula mamaria. Tenemos, para citar, mamografía. Mamografía quiere decir la radiografía de las mamas a través de un de un aparato de un equipo bastante sofisticado, hoy en día cada vez más sofisticado porque hay mamografías de diferentes tipos, pero van a ver la mama por radio. por rayos X. Van a ver ultrasonografía, está dibujando la glándula mamaria pero por el sonido. El sonido está atravesando las estructuras y nos está transmitiendo a un monitor para poder observarnos algún tipo de patología. La termografía, donde uno se para frente a un equipo que le va a emitir cierto tipo de calor local y a través de eso, del calor que va a emitir la glándula mamaria va a traducirse en un monitor y va a mostrarse algún tipo de lesiones que pueda haber. Una tomografía axial computarizada, bueno, la conocemos, la TAC, normalmente TAC que vamos a hacer una TAC, ¿no? La resonancia magnética y hay una por emisión de positrones. Entonces, esas tomografías, esos estudios son diagnósticos por imágenes. Nos van a dar imágenes para llegar a un diagnóstico. Ojalá siempre sea más temprano que tarde, ¿no? Entonces, la mamografía, como les decía, en menores de los 40 años. La mamografía se hace en los mayores de 40 años, ¿no ve? En los menores de 40 años, ¿qué pasa? Cuando es menor de 40 años y una mamografía, tiene poca utilidad clínica. Por eso se pide, les decía, en los mayores de 40 años. Si le pide en menor de 40 años, tiene poca utilidad clínica. El tejido mamario de la mamá denso con estromas y epitelio. Tiene poca grasa de contraste y los ligamentos de Cúper son los que dan forma y mantienen la verticalidad. Entonces, por esta razón, digamos, tiene una poca utilidad clínica una mamografía en menos de 40 años por este aspecto a nivel del estroma y a nivel de la poca grasa existente. Por eso se pide generalmente en mayores de 40 años. ¿Qué encontramos en la mamografía? La densidad. Vemos nosotros que los rayos X tienen cierta densidad y cada tumor se encaptan toda la densidad. ¿Qué van a encontrar? Masas. Pueden ver unas masas a nivel de los rayos X. Pueden ver unas mamas totalmente asimétricas. Puede haber distorsión totalmente de la arquitectura de la glándula mamaria. Está distorsionado. Entonces, eso es lo que define la mamografía. Masas, asimetría y distorsión de la arquitectura. Pero lo más importante que busca es microcalcificaciones. O sea, las calcificaciones grandes no nos preocupa, pero las microcalcificaciones sí preocupan. Vamos a ver posteriormente a qué se trata eso. Microcalcificaciones. Podríamos ver ganglios linfáticos, ganglios axilares, cambios de la piel del pezón y algún y dice siempre en todos los en todos los estudios mamogales dice abajito en la letra chica que dice 10% de los casos no son detectados mediante estrategia. Esto les protege contra cualquier tipo de alteración que no hayan. Tenía un cáncer ya, pues, ¿y por qué no le dejamos? Ya había un cáncer, estaba en los aquí dice el 10% de los casos no son detectados mediante estrategia. Entonces, tienen su salvedad cada uno de los casos. Entonces, vamos viendo, pero generalmente lo que busca esta mamografía son las microcalcificaciones. Y aquí estamos viendo una mamografía. Según los informes de algunas mamás que me indican a algunos pacientes que es bastante dolorosa porque comprime la glándula mamaria, ¿me entiendes? Está comprimiendo acá en los dos segmentos. Va a comprimir el segmento. Uno es cráneo caudal, de la cabeza va a estar comprimiendo aquí, ¿me entiendes? Está apretando prácticamente. Si no comprime mucho, no va a salir bien, ¿me entiendes? O sea, ahí es el problema. No va a tener, digamos, una buena disposición de la glándula mamaria. No va a poderse ver nada. Entonces, tiene que primeramente comprimir. Y segundo, medio lateral. La paciente se pone en otra posición y está comprimiendo de igual manera en otro lugar para poder evaluar esas glándulas mamarias. Esas son las dos posiciones que vamos a ver. Y aquí vemos, por decirles, mamografía cuando tiene implante. Miren, el implante está aquí y entonces aquí está comprimiendo la paleta. Las dos paletas están comprimiendo, pero deja una paleta de comprimión de siete centímetros. No está queriendo comprimir mucho. Quizás va a orientar el implante, algo está pasando. No están queriendo. Entonces, condiciona que esta no sirve, prácticamente no le va a dar nada. En vez de esta otra, miren, esta primera era esta. No tiene prácticamente ningún beneficio este tipo de mamografía. Pero esta otra en la cual la paleta ha bajado más a casi la mitad, 3.5 centímetros, ha comprimido prácticamente la glándula mamaria. Entonces vemos que el implante va atrás y esa sí nos muestra. Va a haber algún tipo de alteración en ese sentido. Por eso es muy importante hacer tener la mamografía. ¿Y qué es lo que busca? Las microcalcificaciones. Esas microcalcificaciones, aquí está, ahí está. La disposición de las microcalcificaciones. Tiene hartas calcificaciones en diferentes lugares. Entonces, del 80 a 90% de las calificaciones, dice aquí, son benignas. ¿Y por qué cataloga benignas? Por lo que son redonditas. Veamos. Dense cuenta de una mamografía. Una mamografía en la cual año 1, vamos a hacer un seguimiento al año 1, en esta mamografía encuentran prácticamente sin alteraciones. Año 2, pero ya empieza a haber algún tipo de alteración. Y el año 3, acá. Entonces, dense cuenta cómo va evolucionando. Por eso el control mamográfico tiene que ser anual. Siempre debe ser anual. Como hacemos el Papa Nicolau en la mujer, la mamografía también debe ser anual. Eso tenemos que incentivar. Otras mamografías, de igual manera, aquí lo que está buscando son calcificaciones. Aquí vemos calcificaciones. Aquí hay un nódulo calcificado bastante grande y otras calcificaciones. Eso es lo que busca la mamografía. Y hoy en día mejora todavía a esta mamografía digital. Vemos que hay sustracción digital. Hay muchos aspectos en los cuales, por decirle, tenemos algún tipo de necesidad, en el corazón, por decir, para ver, puedes sustraer y ver simplemente las coronarias. Los demás van a desaparecer. Entonces, sustraes prácticamente. Y hoy en día los equipos son totalmente sofisticados. Nuestra mamografía tradicional y nuestra mamografía digital cambia totalmente. Cambia los paradigmas que llegamos a tener. ¿Para qué se hace esto? Para tratar de encontrar patología maligna en estadios iniciales. La resonancia. es otro método de diagnóstico. Va a formar imágenes de alta calidad del interior del cuerpo humano, la resonancia en hogar. ¿Para qué sirve? Para estadificar el cáncer, delinear tratamiento y generalmente estamos usando en este aspecto, evaluar el estado de los implantes en el seno. Los implantes del seno, ¿cómo se pueden evaluar? A través de la resonancia magnética. Porque antes, ¿qué hacían los implantes? Un implante que se colocaba para la glándula mamaría duraba generalmente alrededor de 10 años. Es tiempo, hay que cambiarlos. O sea, había un cambio. O estaba mal. Entonces, para evaluar su implante se hacía una resonancia magnética. Pero hoy en día los implantes son para ellos ya no se cambian. O sea, prácticamente se pueden ir evaluando únicamente, pero son prácticamente eternos. ¿No ve? La ecografía define quistes, masas quísticas, o sea, líquidos, ¿no? Quistes mamás bien circuncitos con márgenes uniformes. El cáncer de mamás tiene parálisis regulares y márgenes con reales acústicas. Puede guiarse en las biopsias, pero dice también acá, no detecta lesión de un centímetro o menos. Entonces, está dentro de las lesiones tumorales no palpables, ¿no? Que pueden encontrarse. Entonces, vemos en ese aspecto con la ecografía. La ecografía nos va a ayudar generalmente en la parte quística. Tenemos una masa tumoral, por si este tumor que nos da la mamografía le da una ecografía había sido quiste. Dense cuenta. Entonces, para eso sirve la ecografía que nos va a orientar en ese aspecto. Es algo que nos ayuda. Por eso se complementan ambos. Y aquí en esta diapositiva dice, ¿no? La diferencia es sóleo y quistes. 95% de diagnóstico de quiste para la ecografía, útil para la biose dirigida. Combinar con mamografía aumenta la probabilidad de diagnóstico. O sea, mejora todavía cuando se combina, ¿no? En ese aspecto. Y aquí viene referente a esa clasificación de lo que encontramos las calcificaciones. Y esto es lo que van a encontrar ustedes cuando hacen, digamos, una mamografía. Va a decir, inclusive cuando hacemos otros estudios, ya sea del tiroides, el tirad, pero en este caso es el virat. El virat dice informe de las imágenes del seno y el sistema de datos. El virat es virat 1, 2, y así nos indica el informe. Virat 0, virat 1, virat 2, 3, 4, 5. Eso es lo que nos informa únicamente así. O el 6 también igual nos indica. Pero había sido el virat 0, estudio insuficiente. No sirve este estudio. No comprimió mucho las paletas. Es un virat 0. Les repetirán. Virat 1, es decir, mamá normal. Si le hacemos una mamografía y sale un virat 1, es una mamá normal. Pero si tenemos una virat 2, será una mamá benigna, con patología benigna. Tendrá una enfermedad fibroquística, quistes, algunas cosas tendrá, pero es benigno, ¿no ven? Una patología benigna. Pero cuando es 3, a veces decimos, no es ni chicha ni limonada, no es el grado de sospecha, no sabe si es benigno o maligno. Entonces, el patólogo, cuando le pone 3, es que no quiere meter las manos al fuego, porque no quiere decir que es 2, es benigno o que es 4, maligno. Entonces, 4 es bajo a medio grado de sospecha de malignidad, alta sospecha de malignidad. Entonces, nosotros, lo que encontramos en estos resultados es esto, esto no vea, en esta categoría del virat, ayuda a decidir opciones de tratamiento posterior. La clase 0 necesita una nueva evaluación, no han apretado bien, no está bien realizada de esa mamografía. La clase 1 es mamografía negativa, es una mama normal, mama normal, ojalá que todo el tiempo sea mama normal, mama normal, no temo. Pero cuando hay mama 2, quiere decir que es negativo para algún proceso tumoral, solamente hay los benignos, gang, sin sabores, calcificaciones benignas. ¿Cómo se encuentran las calcificaciones? Veremos en otras diapositivas. Y la clase 3 es probablemente benigno, benigno, probable, pero no es nada, pero puede encontrar una malignidad 2.24%, indica la literatura. O sea, hay, en esta clase 3, hay un 2.24. En vez en el 4, que es dudoso, que requiere biopsia para confinación, hay 21% de cáncer, y en el caso 5, hay 81% de malignidad. Entonces, el índice aumenta notoriamente en estos aspectos. Y aquí tenemos en esta, estas las imágenes que nos van a dar. El tipo 1, tipo 2, 3 y 4. Estas son las benignas. La mama normal, ¿me entienden? Son redonditas, grandes, diferentes como semiluna. El tipo 2, benignidad, el 3. Aquí tienen ya prácticamente de fones. Cuando encontramos 3, entonces vemos ya que hay una alteración a nivel de las calcificaciones. El 4 ya es prácticamente con alteraciones a nivel de lo que vienen a ser las calcificaciones y el 5 están prácticamente unidas todas, ¿no? Entonces, tienen algún tipo de relación. Y eso es lo que trata de ver la mamografía. La mamografía solo ve esta microcalcificación, ve cómo están. Si son redonditas, pues prácticamente son benignas en todo lo que van bien. Pero son pequeñas, ya son especuladas, son de diferentes formatos. Ahí la sospecha es bastante importante. Pues aquí dice 3, dice, no va ni aquí arriba ni aquí abajo, pero el 4 ya es totalmente deforme. Vean esa calcificación. Y el 5 ya están unidas, como cuando vamos a ir viendo en algún tipo de patologías. Bien. La termografía les decía que es la actividad tumoral, ¿no ve? Mediante detección del calor. La mujer se para frente al equipo y va detectando el calor y va elaborando prácticamente una imagen de lo que puede ser digamos algún proceso tumoral, la termografía. Y la estereotaxis es aquellas lesiones cuando no son palpables. Esta mesa es especial. No tenemos en Bolivia esta mesa donde prácticamente la lesión o sea, el tener un falso negativo es difícil. Va a funcionar perfectamente donde corresponde. Permite la ocasión de lesiones en un 90% y la biopsia dirige. Es algo impresionante. Me acuerdo que muchas pacientes viajan al Brasil para hacerse algún tipo de biopsia dirigida por esta estereotaxis, ¿no? Y la tomografía por emisión de positrones que mide concentración de adiciótopos en el seno. Entonces, ¿qué se indica? Se inyecta prácticamente glucosa, se va haciendo a través de una área de inyección de glucosa, se obtiene el tumor con utilización de glucosa y se va viendo actividad tumoral. Entonces, vamos a mandarle positrones al tejido y vamos a ver y va a definirse y es como si fuera aquí empieza a ver, va captando y va traduciendo como lo que vamos viendo en algunos otros patólicos. ahí empieza a detectar, esta es la tomografía por emisión de pociones que tampoco no la tenemos y también se podría hacer una radiografía de los conductos galactóforos donde existiría una secreción a través del peso. Tenemos un conducto galactóforo que es bastante, está secretando, entonces le inyectamos contraste y vean cómo se dibuja, cómo se dibuja el conducto galactóforo. Aquí otro le han echado un contraste y vean cómo dibuja prácticamente los conductos, ¿no ve? Pero aquí está dibujando el conducto, el contraste acá en esta zona. Entonces, ya aquí tiene algo y tiene también aquí unas zonas donde no logran prácticamente pintarse. Es como si tuvieran un pólipo dentro del conducto mismo, en los que van secretando cuerpos ojo. Bien, entonces, hemos avanzado hasta esta parte y vamos a lograr continuar con nuestras Yo creo que ya Ya es, ya es hora. Entonces, bueno, hasta esta parte vamos a avanzar y mañana en el mismo horario bueno, vamos a continuar con la con la presentación. Bueno, les agradezco por su participación y nos escucharían mañana. Nos vemos mañana ya a las seis de la tarde. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.